Muy buenas noches, bienvenidos a Hacer a Justicia. El programa de hoy lo vamos a dedicar a defensa del consumidor. Vamos a ver los derechos y los deberes que tenemos nosotros como consumidores. Vamos a hablar de algo que nos afecta a todos, o directa o indirectamente. El tema de los celulares. ¿Por qué? Porque ahora, ya desde enero, el gobierno va a bloquear los celulares no declarados traídos del exterior. Y hay un montón de preguntas que se abren sobre esto. Todavía no hay una ley o un decreto, pero la decisión ya está tomada. Va a haber un cambio a partir del 2000, ahora, en enero, respecto a los celulares que se traigan de afuera. Algunas de las preguntas. ¿Vamos a poder seguir trayendo, o la gente va a poder seguir trayendo celulares? Seguramente ustedes tendrán, si no le hicieron a ustedes a un conocido que me traes un celular, o que trajo un celular, un iPhone, por ejemplo, que aquí no se venden. También hay una tienda oficial de Apple y se lo trajo desde afuera, por ejemplo. Por otro lado, ¿qué pasa con los celulares comprados anteriormente y que se trajeron del exterior? ¿También van a ser bloqueados o no? Otra pregunta. ¿Tan grande es el tráfico de celulares para que se tome esta medida? ¿O se está intentando favorecer a las grandes cadenas que venden en nuestro país los celulares muchísimo más caros que en otros países? Acá estoy viendo el precio, por ejemplo, de un iPhone 7 Plus. En Argentina, 27.999 pesos, 28.000 pesos. En Chile, 13.600. Otra de las preguntas. ¿Qué es la lista negra y qué es la lista blanca? Y otra de las preguntas. ¿Cómo favorece esto a nuestra industria? Que en definitiva es lo que nosotros queremos. Hacemos una pequeña pausa. Dos especialistas van a hablar del tema celulares y los derechos que tenemos como consumidores y los controles que habrá para traerlos o no del exterior. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos, ¿ir al cine o ver ballet? Vayan al teatro que me lo ven en dispuestos. ¿Vale? Entonces, salí a disfrutar. Invertí en la vida. OSDN 1825 Estamos En Provincia ART Nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART La aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Sí al 98% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. En noviembre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. La noche de los museos. Vea Jazz, carrera nocturna. Y vea celebra Líbano, Corea y España. Además, venía a conocer el nuevo planetario y muchos eventos más. Vamos, Buenos Aires. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y aquí estamos con Enrique Carrier, consultor especializado en telecomunicaciones. Gracias, Enrique, por venir. Y también Damián Dipache ya ha estado aquí en Será Justicia, especialista en consumo. Gracias, Damián. Un placer. Bueno, yo hice varias preguntas abiertas porque no sé. Primero que nada, las personas que viajan al exterior, que les piden, mirá, te doy los dólares, me podés comprar en Apple un iPhone del modelo que sea, ¿lo van a poder seguir haciendo o no? Sí. A partir de ahora. Sí, lo van a poder seguir haciendo. Partamos de la base que, en realidad, esta información poco se filtró. No es que hay una reglamentación ya definitiva y creo que con el revuelo que se armó se está tal vez revisando o profundizando algunos detalles. Pero en principio, sí, la idea es que uno va a poder traer un iPhone o lo que fuere del exterior, simplemente que va a tener que declararlo. ¿Y por qué? No necesariamente por un tema de impuestos, como hoy la mayoría de la gente no declara porque tiene que pagar por arriba los 300 dólares, sino porque va a entrar en funcionamiento lo que se llama una lista blanca. Una lista blanca es una base de datos que tiene un número que identifica a cada uno de los teléfonos, se llama la jerga IMEI, que es como el DNI del teléfono. Bueno, entonces, en esa lista blanca van a estar todos los teléfonos que están habilitados para funcionar. ¿Y cuáles son? Los que se producen en Tierra del Fuego y los que se importan legalmente. Entonces, cuando yo vengo de viaje, voy a ir a la aduana y voy a decir, bueno, me estoy trayendo este iPhone, el IMEI es tal, para que lo ingresen en la base de datos. Si corresponde o no pagar, esas son las cosas que está tal vez revisándose porque se hablaba de subir el valor de la franquicia, o por lo menos específicamente para celulares. Hoy en día, ¿cuánto se tiene que pagar cuando vos declarás que traes un teléfono al exterior? 50% por encima, todo lo que sea por encima de 300 dólares. O sea, si vos traes un teléfono de 500, pagás 50% sobre los 200 de diferencia, o sea, pagás 100 dólares más. O sea, como 100 dólares. ¿Tenés que pagar...? El 50% de todo lo que esté por arriba de los 300 dólares, que es lo que entra, digamos, tax free, de alguna forma. Y 150 dólares por tierra. Claro, si entras por Chile en auto, la franquicia es más baja. Hoy en día serían 100 dólares blanqueándolos y esto se puede llegar a aumentar. Se puede subir ese piso de 300 dólares, es algo que se estaba discutiendo. Por eso te digo, hay muchas cosas que no están claras, de hecho, inclusive la reacción de funcionarios fue dispar, desde algunos que dijeron que la noticia era falsa, a Elena Com, que es el ente nacional de las comunicaciones, que sí reconoció que se estaba estudiando, pero que no estaba definido, ni siquiera estaba definido cuándo iba a entrar en vida. Pero lo cierto es que las medidas, o sea, que la intención del gobierno, o sea, a partir de ahora, del 2018, es poner en práctica un contador sobre el tema del ingreso de los celulares. Sí, yo creo que es una industria creciente, obviamente, la de celulares, en el cual hay una importación hormiga creciente que el gobierno de alguna manera la quiere disminuir. Para que te des una idea, interanualmente de Chile la importación hormiga son de mil millones de dólares. Si nosotros tomamos balanza comercial de intercambio por aduana, nosotros tenemos balanza superhabitaria. Si le sumamos los mil millones de dólares de importación hormiga, casi, casi es deficitaria. O sea, que hay mucha compra de argentinos que vienen del exterior y que compran en Chile. Sobre todo, como vos decías en la introducción a la nota, Apple, que no tiene tienda acá, y que tenés un 50% de diferencia en ese producto específico. Pero, por ejemplo, vamos a poner ejemplos de Apple. Una persona dice, yo quiero tener un iPhone. Bueno, claro, viajás, lo declarás y va a estar todo bien. Sí, pagando el 50% sobre el excedente de 300 dólares, como bien decía Enrique. Y eso claramente le resta, digamos, competitividad al precio que le estás pagando en el mercado interno. Ahora, si te conviene o no te conviene. Bueno, yo ahí tengo un debate aparte, que es percepción de precio respecto de lo que es costo de incorporar este producto. De adquisición. Totalmente. Un pasaje, todo un montón de... Bueno, pero uno sabe que la gente que viaja también lo hace para pasarla bien, lo hace para visitar familia o amigos, etcétera. En el medio se compra el celular. Pero ojo, que hay un tema importante. Esto también incorpora a la compra puerta a puerta, que ahí ya no tenés costo. O sea, vos haces el pedido por internet, en una página china, traés el equipo, y cuando vos acreditás frente a la FIP que recibiste el paquete, también tenés que declarar tu número de e-mail. Y también hay una importación hormiga. Nosotros estábamos hablando, Enrique, hicimos una encuesta, un relevamiento, que el 8% de los argentinos compró puerta a puerta. Y a mí me parecía un número pequeño, pero es un volumen importante. Es un volumen importante. Ahora, Enrique, ¿qué pasa con las personas que decidan pasarlo escondido en algún lado y no lo declaren? Bueno, si no lo declarás, no va a estar en la lista blanca, y cuando vos lo quieras activar poniéndole el chip de tu proveedor, te van a decir, no, no lo podés usar. ¿Y cómo lo hace eso el gobierno? ¿Cómo lo logra? ¿Llega a un acuerdo con las telefónicas para bloquear todas las señales? No, la telefónica tiene que chequear en esa lista blanca, en esa base de datos. Si el número está, ok. Si el número no está, no se puede. Acá, pues, te digo, yo creo que el problema no es, o lo que el gobierno persigue no es tanto el individuo que se trae un teléfono del exterior, sino el contrabando organizado. Para que te des una idea, el año pasado se vendieron más o menos, poco menos de 10 millones de teléfonos legales y 2 millones y medio informales. A ver, ahí tenemos la placa, Larisa, a ver si lo podemos poner. Venta de celular según origen, a ver si lo podemos repasar y ustedes me agregan la información que nos esté faltando. Que habla del 2014, 2015, 2006 y este año. Ahí está. En el año 2014, un millón y medio de celulares fueron vendidos de manera informal. En el 2015 creció esta cifra a 2 millones. El año pasado, 2016, la cifra aumentó a 2 millones y medio. Y en lo que va, en 2017, llegó a 2.800.000 celulares vendidos de manera informal. Es una cifra... ¿Podemos hablar de bandas de tráfico de celulares? O sea, es un volumen que ya ni siquiera es lo que normalmente se dice bagallo, o sea, alguien que pueda tener 5, 10 teléfonos. Son containers. Entonces, acá yo creo que esto muestra varias cosas. Primero, bueno, esta diferencia de precios que tiene que ver con los costos argentinos de impuestos, laborales, financieros, etcétera, que hace que cumplir con la ley... Sea carísimo. Sea carísimo. Entonces, tenés una brecha muy importante que es la que abre el camino para actividades ilegales. Porque vos tenés una brecha de 100% en el precio de un equipo y, bueno, podés asumir muchos costos. Entonces, eso creo que es la madre del problema. Esto es trabajar sobre el síntoma, no sobre la enfermedad. La enfermedad es esta diferencia que nosotros tenemos muy grande de costos. Y, obviamente, esto muestra también que hay problemas en la aduana, porque estos son volúmenes muy grandes. Y son volúmenes muy grandes, no solo para pasar por la frontera, sino después para distribuir. Entonces, es algo que tendría que ser más visible. No son 5 equipos, 10 equipos. Estamos hablando de millones. Claro. Sí, totalmente. Bueno, pero, Damián, hay un punto en donde, digamos, más allá de que los argentinos tengamos fama de hiper consumidores y que nos gusta viajar y comprar el teléfono en Miami, etcétera, hay algo, digamos, de razón en todos los que traen el teléfono afuera, que es que la diferencia de los precios es realmente muy grande. Y el consumidor tiene derecho a tener la opción de un precio más bajo, incluso por, no sé, por no tanta calidad. Pero yo te digo, la Argentina es como, pareciera ser el país más caro en materia de venta de celulares. Sí, en electrónica sigue siendo caro, pero, a ver, cuando veíamos un 50% en un iPhone más caro, en el teléfono coreano que es Samsung está entre un 15 y un 20% más caro, tenemos que tener en cuenta que el gobierno toma la medida en un lugar de coherencia respecto de qué. La reforma tributaria incluye la deducción del gravamen que se paga en Tierra del Fuego a la misma electrónica que se está distribuyendo en el mercado interno. Después tendríamos que ver si tiene impacto en una disminución de precio en el mercado interno. Debería. Debería tener impacto. Entonces deberíamos ver, a ver, si le saco un gravamen al mercado interno y de alguna manera genere una medida proteccionista, porque es una medida proteccionista hacia el mercado externo, también tenemos que ver cuánto es el grado de productividad y competitividad que genera el mercado interno para que ese precio de 50%, 15% adicional, baje. Porque lo grandioso de esta medida sería que pueda aumentar la producción interna, porque esto cada uno de nosotros lo haría con gusto. Si hay algo que se le está reclamando a este gobierno justamente es que tome medidas para proteger el mercado interno. Acá hemos estado con fabricantes, fabricantes de zapatos, de provincia de Buenos Aires, a propósito de todos los costos laborales, diciendo que el problema no eran tanto los juicios, sino los niveles de competitividad que tienen a partir de que vino este nuevo gobierno, abrieron todas las fronteras y no tienen manera de competir con todos los impuestos que tienen que pagar, los costos, la mano de obra, etc. Ahí tenés que diferenciar dos escenarios. Uno que es un retiro del gravamen de shock, que es obviamente el impuesto que pagan Tierra del Fuego, y lo otro que es el gradualismo de la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque ganancias pagamos más que Chile, porque no tienen ingresos brutos, porque no pagan impuestos a los débitos y créditos y los vas a poder compensar cuando la medida llegue a su escenario final. Y a su vez, tampoco tienen los impuestos a los hechos internos. Entonces tenés muchos tributos en el medio que encarecen los celulares. Pero digo, esta medida no debería ser acompañada de una medida que apunte a bajar los precios de los celulares acá, porque la gente no es que de gusto se va a comprar un celular afuera, es porque acá tiene el precio de un artículo de lujo. Sí. Bueno, evidentemente, ese es un poco el camino que, como bien decías, se empezó a recorrer, pero sobre lo cual todavía falta mucho, porque tenés un costo, si querés, fiscal, entre IVA, ganancias, ingresos brutos, débito, etc., pero tenés otros costos también, por ejemplo, los costos de logística, o sea, traer desde Tierra del Fuego en camiones un camión cargado de celulares es muchísima plata. Entonces tienen que tener seguridad. Tienen un seguro mucho más caro por la inseguridad que hay en general. Entonces cuando vos vas viendo, se van sumando un poquito de costo acá. Toda la cadena de costos para que el celular de Tierra del Fuego llegue a manos de todos. No es solo fiscal, el fiscal es muy pesado, es muy pesado, pero después se van sumando otras cosas. Entonces yo creo que esto ya trasciende lo que es el negocio de los celulares y es parte de la competitividad de la economía argentina en general. Donde vos lo ves, digamos, los distintos rubros vienen y todos quedan fuera de competencia porque tenemos muchos costos. Un ejemplo muy práctico es ver qué pasó con las computadoras. Las computadoras a principio de año se llevó a arancel cero. Y sin embargo son más caras. ¿Por qué? Porque hay costos argentinos que ya no es solo el arancel. Entonces no alcanza con decir bueno, arancel cero y que entre. Tenemos muchos costos y esto creo que es en lo que se está trabajando es lo que también es más difícil porque no es cuestión de eliminar de buenas a primeras. Entonces lleva tiempo. Y esto es una medida que en alguna medida busca ayudar en esa transición pero que no resuelve el problema de fondo. A mí me parece que entre la industria y el comercio en Argentina hay una brecha muy grande en esa intermediación que Chile resuelve muy bien. Mirá cuando sacaron el tributo a la informática. ¿Qué hizo inmediatamente Chile? 10% de descuento con presentación del DNI en los locales en Chile. O sea, inmediatamente Chile actúa bajo la promoción comercial y Argentina se detiene y actúa muy rezagado. Está bien, estás hablando frente a un comercio chileno, un retail chileno muy fuerte, frente a un retail argentino muy debilitado respecto de la potencia que es Chile, respecto de comercio. Claro. Estamos hablando. Pero claramente nosotros tendremos una industria incipiente que quisimos desarrollar y Chile no. Chile importa equipo directamente. Y cada aparatito que tenemos nosotros hablando, el mineral que está dentro de ese equipo es chileno. Mirá vos. La diferencia es muy grande respecto de esa situación, donde es la buena industria y comercio y Argentina no tiene una estrategia para eso. Bueno, me parece que estos anuncios aislados no van a colaborar. Y este gobierno tiene características de presentar planes. Bueno, vamos a promover esto de esta manera. Por ejemplo, la obra pública se ve bastante claro, ¿no? Automotor, moto, automotor, moto. Fue claro. A ver, contámelo. En el caso del sector automotor generó un desarrollo del financiamiento interno enorme y en el caso de moto hasta incluso tiene la promesa de pasar de 12% de componente nacional al 25% de componente nacional en la moto. Claro, ahí reactivó toda una industria. Ahí hay una estrategia. Bueno, pero ¿qué hay hoy en materia de la industria de las telecomunicaciones? En las fábricas de celulares. Mirá, ahí tenés un problema que es que la industria electrónica en general fuera de Oriente es muy difícil de competir. Y no pasa solamente, porque muchos dicen, bueno, el costo de la mano de obra, porque la verdad que la mano de obra incide poco, porque hoy está todo muy robotizado. Pero lo que vos tenés en países como China es que tenés también un ecosistema de proveedores muy grande, tenés escalas muy grandes, donde entonces todo eso hace que sea mucho más eficiente producir en China que ni siquiera en Estados Unidos, donde Trump quiere hacer algo similar, le exija a Apple que vaya a fabricar al país. Y la verdad que el problema no es el costo, en ese caso el costo laboral o los impuestos, sino que Apple te dice, bueno, pero yo, todos mis proveedores están en Asia. Claro. Te voy a contar una anécdota que viene cercana a la fecha de armar el arbolito navideño. Sí, claro. De electrónica. ¿Viste las luchesitas? Las luchesitas es parte de electrónica. Ah, claro. Las LEDs. Las LEDs. ¿Vos sabés que en Chile conseguís el juego de 100 luces de LED más barato que en Estados Unidos? Digamos. ¿Sabés por qué? No. Porque claramente Chile importa de Corea, esas luces las importa con arancel celo porque tiene convenio de comercio. Y a Estados Unidos hoy le está costando mucho más producir ese juego de luces en Estados Unidos, más de ahí norteamericano, que producirlo en China. Porque claramente el costo de la escala es mucho más barato, por lo cual encontrás luces navideñas en Chile por arancel cero que en la propia Estados Unidos. Obviamente en Argentina estamos 35% más caros. ¿Y si, por ejemplo, tenemos que hablar de la ropa, la industria textil? Bueno, ahí yo creo que Argentina tiene un problema más importante aún. Creo que en el caso de Chile, que vamos a comprar calzado e indumentaria, ellos también importan. Pero Argentina ahí sí tiene una industria incipiente, tiene mucho todavía para desarrollarse. Yo creo que no tenemos que matar la industria de textil y calzado. Tiene una amplia... Están muy preocupados y yo te digo la verdad que le escuchás a los fabricantes y de verdad que hay una competencia desleal. El informe de CAME acaba de dar 2,3% de caída de la producción industrial. El 36% de las industrias del sector textil tienen menor nivel de producción que el año pasado interanual. Y yo creo que es una industria que Argentina tiene que agregar valor en el diseño y obviamente superar la inflación de costos en el mercado interno frente a un tipo de cambio atrasado. Exacto. Entonces ahí tenés una situación de tipo de caño e inflación de costos en el mercado interno. A ver, que aumente a partir de diciembre la luz, el agua y el gas que son tres factores de producción. Sabés que agua también se utiliza para el teñido de las prendas. Todos los costos. Tiene un aumento de costo indirecto enorme sobre esa industria de shock. Vos que te especializás en los consumidores, ¿vos creés que el gobierno debería tomar más medidas que apunten a proteger el mercado interno? No, yo creo que el gobierno debería tomar medidas que de alguna manera determinen cuáles son las industrias en las cuales se va a desarrollar. Y a eso me parece que son claramente para la industria de bienes, textil, calzado y para las industrias digamos más blandas, intensivas en conocimiento. A mí me parece que por ejemplo agronegocios tiene que perfilarse mucho más a lo que es el sector cuaternario de la economía. Biotecnología, genética, son lugares donde podemos agregar valor en el campo. ¿Y cómo ves lo de telecomunicaciones? ¿Cómo ven los dos? Yo veo que en el caso de telecomunicaciones es brindar un soporte pero deberíamos que decir en qué nos vamos a especializar respecto del eslabonamiento. Argentina no tiene especialización, importa todo y eslabona en la mercancía. ¿Armar, no? ¿Eslabonar es armar? Armar. Yo creo que nosotros tendríamos que ver la tecnología no como un negocio per se sino como una infraestructura que nos permita hacer otros negocios de manera más eficiente. ¿Cómo que? Está muy bien eso. El mundo moderno digamos las redes de comunicaciones son lo que fue en el siglo XX las rutas y en el siglo XIX el ferrocarril. Entonces nosotros queremos hacer durmientes y rieles o queremos mover mercadería y comerciar a través del ferrocarril. Hoy por ejemplo con parte de digamos consecuencia de las políticas que hubo hace ya bastantes años por ejemplo vos tenés la contradicción de que bueno los celulares son caros inclusive los más baratos y al mismo tiempo estás hablando y querés cerrar la brecha digital querés que la gente esté subida a esta nueva era y que aprenda a utilizar la tecnología no sólo para mandar mensajitos de Whatsapp y fotos en Instagram sino que un tipo pueda comerciar y pueda ver cuánto cotiza no sé si está en el campo que te alivie también todo lo que son trámites que involucran incluso al propio Estado que lo pueden hacer y que son costos en los cuales incurres y sin embargo vos le estás haces por un lado medidas para cerrar esta brecha digital y por otro lado le estás subiendo el precio del insumo básico que es hacer teléfonos porque queremos fabricar teléfonos en vez de tener desarrolladas redes que funcionen y que eso asumir permita y asumir que con los teléfonos con Asia no podés competir y bueno claro y que no es nuestra ventaja y como él decía si vos podés también dar muchos servicios que hoy por ejemplo tenés una cosa que va en contra de lo que era la economía clásica que te decían los servicios no se exportan hoy los servicios se exportan pero vos para poder hacerlo necesitas tener una tecnología de base necesitas tener comunicaciones para que el tipo que programa el que diseña o el que inclusive hay servicios que son como de oficina gente que lleva contabilidad para empresas en otros países etcétera necesita esa infraestructura funcionando Macri se declaró desarrollista en campaña y el término industria incipiente es muy importante porque te voy a tomar un caso concreto Finlandia 1919 estaba dominada por Rusia Argentina era quinta potencia mundial pasaron 100 años Finlandia es potencia mundial y Argentina se cae del mapa Finlandia en 1919 cortaba árboles vendía madera después dijo ¿por qué no hacemos la sierra? después de hacer la sierra ¿por qué no hacemos la sierra mecánica? pero si hacemos madera ¿por qué no nos vamos a la industria del papel la industria química? exacto ¿por qué no pasamos después a la farmacéutica? y así fue eslabonando industria digo Argentina si hizo algo muy bien es del 2007 a la fecha por ejemplo es por mover la industria del software dentro del aparatito Argentina es competitiva en el desarrollo del software mira que bueno en qué lugares Argentina podría ser competitivo pero claramente tiene que haber política de estado ¿por qué? Abad acaba de intimar a Mercado Libre porque no haber pagado impuestos por favorecerse la industria del software digamos Mercado Libre no desarrolla software pero 94% de los que desarrollan software generan una exportación enorme de servicios claro ¿dónde deberíamos los argentinos promover industrias incipientes dentro del grado de tecnología digital? bueno y de los que hacen software ¿dónde es que están físicamente o en qué sector se los ubica? ¿quiénes son de esta industria que se podría promover? bueno fundamentalmente vos tenés desarrollo de sistemas de administración el 94% lo exportamos y a Norteamérica muchísimo sectores sobre el sistema de salud muchísimo exportamos muchísimo y estamos desarrollando software para el mercado interno ya sea en retail cuando vos decís estamos ¿somos el estado o son iniciativas privadas? emprendedores pequeños emprendedores ni siquiera grandes empresas no wow dame un ejemplo bueno Globan fue lo más importante Globan es la compañía de desarrollo de sistemas administrativos una de las más grandes del mundo y fue creada acá y fue creada acá pero en el caso de pequeños emprendedores de pequeña escala encuentran nichos por ejemplo lo que es India que desarrolla sistemas para todos los bancos multinacionales el argentino no desarrolla pequeños software para nichos de empresas por ejemplo Pymes más fragmentada exactamente no tienen tanta economía de escala y bueno eso es un potencial argentino desarrollar el desarrollo de software en el ángel negocio de Argentina es muy competitivo en el mundo ¿para usted ese gobierno está direccionándose está poniéndome la mirada ahí donde vos decís Damian y donde Enrique también va a abrir para mí es donde más se está poniendo la mirada en ese lugar ha tenido una continuidad de política ya venía del anterior gobierno y la está generando está tratando de generar inversores en ese sistema ¿pero esta medida tiene que ver con eso? ¿a quién favorece esta medida? bueno esa medida me parece que es una medida proteccionista y favorece a la industria argentina la favorece de verdad porque yo a veces pienso lo que cuesta un celular en tierra del fuego con toda la cadena que viene posterior no es mucho no es que la industria en tierra del fuego está llena de plata por lo caro que están los celulares acá sino que hay toda una cadena como pasa con la carne con la leche etcétera que dimensiona el precio a un lugar digamos que se hace incomparable yo tengo un industrial tengo comerciantes que venden acá en la ciudad de Buenos Aires y me dicen en tierra del fuego hay una patente de corzo o sea son muy pocos los jugadores que terminan desarrollando cadena de valor no son muchos los jugadores entonces frente a dos o tres empresas grandes que comercializan casi un cuasi monopolio es muy difícil también después bajar el precio yo lo que quería agregar respecto a lo que estaban comentando es que ojo también hay que tener presente que este proceso de conversión va a llevar muchos años porque evidentemente hacer software o inclusive vender algún tipo de servicio es para una formación profesional y nosotros también tenemos que ver eso es importantísimo entonces ¿quiénes van a trabajar de eso? se están acabando carreras pero se están resignificando y están reorientándose hacia otras nuevas tareas que muchos ignoramos lo que va a pasar y otros ya estamos viendo que va a hacer falta en el mercado laboral entonces vos tenés que por un lado ver qué haces en la transición con la gente que no está preparada para esos trabajos y por el otro a largo plazo cómo haces que haya cada vez más gente preparada para estos nuevos trabajos muchos de los cuales todavía hoy no existen tendrá que ser toda una política de Estado vamos a ver ojalá que el gobierno lo pueda hacer por ahora está esta medida restringir los celulares 2018 ojalá que eso venga acompañado de toda una política de Estado gracias a ambos por haber venido tienen más información de este programa en www.serajusticia.net hasta el próximo martes chau ¡Gracias! ¡Gracias!